Tiene que ver este comparativo de imágenes, vean los cambios que ha tenido el mercado de pirotecnia de San Pablito en Tultepec, Estado de México. Del lado izquierdo, es en el 2007, prácticamente en su inauguración. Vean cómo están los puestos, cada cuadrito en blanco son los puestos, pero fíjense, ya en 2016, como que se ensancharon. Y en lo que eran las calles, entre los puestos, es el mismo número de puestos. Nomás que ya empezaron a poner cohetes afuera, como siempre sucede, te expandes, no se respeta totalmente la regulación, la regulación es laxa, hay votos ahí. Y entonces uno descubre que los espacios entre puesto y puesto son mucho menores. ¿Eso qué quiere decir? Más peligro. ¿Por qué? Porque, uno, hay más pólvora ahí. Dos, se supone que los espacios son justamente para que si uno se quema, pues automáticamente no se queme el otro. Pero mire cómo ya en 2016, ya este año, estaban en la imagen de en medio, pues casi hombro con hombro. Y luego, 21 de diciembre, o sea, la imagen de ayer, pues ya sabe. La tragedia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!